Si alguien necesita alguna Biblia, por favor levante la mano y lo si quieres vamos a pasar a darle Biblia a Dios y mantiene. A ti como Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo portarme entre los muertos. Oye mi voz, suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando entiendo los brazos hacia tu lugar, Santísimo, no me abraces con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz, con su prójimo. Pero en su corazón, alguien manda, págales conforme a su obra, conforme a sus malas naciones, págales conforme a las obras de sus manos. Ya les son merecidos, ya que no toman en cuenta las obras del Señor, y lo que Él ha hecho con sus manos. Él los derivará y nunca más volverá a levantarlos. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz, suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salva de alegría. Y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo, y un balbante de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice tu heredad, y Padre Pastor, que has por siempre. Esa es la palabra del Señor. Amén, aleluya. Amén.